Muy bien, entonces, mis pequeñitas y pequeñitas, no más hoy día porque tenemos puras mujeres. Ah, una amiga tiene por ahí un libro que me pidió prestado. Muy bien, lo lean con la mano. Ya, mis pequeños, ¿vamos a trabajar? Entonces, ¿se recuerdan que ayer estuvimos trabajando en el libro verde para recordar un poquito lo que habíamos aprendido durante este periodo? Que estuvimos aprendiendo acerca de componer y descomponer números, estuvimos aprendiendo también el valor posicional. Claro, también lo aprendimos, pero en otra asignatura. Ahora, recordemos lo que hemos aprendido en matemática. A ver, en matemática aprendimos primero a contar de uno en uno. Yo les mando una fichita y aprendimos a contar de uno en uno hasta el número diez, ¿cierto? Después de eso aprendimos a contar con los números ordinales. ¿Se acuerdan que nos ayudaban a ordenar las cosas? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿cierto? También estuvimos aprendiendo a descomponer los números, que con dos números podemos formar uno más grande y ese o ese número más grande podemos descomponerlo en dos más pequeños, ¿cierto? Y aprendimos a trabajar los patrones, ¿cierto? Patrones y secuencias. Y lo último que aprendimos fue a ubicarnos en el tiempo, ¿cierto? Y por eso hemos estado trabajando en el calendario. Y quiero que repasemos un poquitito la canción de los días de la semana y la canción de los meses del año. ¿Ya? ¿La podemos repasar? A ver, lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el viernes al colegio voy, sábado y domingo me quedo en la casita, sábado y domingo me quedo a descansar. Muy bien, excelente. Muy bien, Antonia. ¿Y Sammy nos quieres cantar la canción de los días de la semana? ¿Sami? ¿Sami nos quieres cantar la canción? No, dice que no quiere cantar. No la vamos a obligar si no nos quiere cantar, pero ella me envió su video también cantando. Muy bien. ¿Y se recuerda la de los meses del año? ¿Cómo era? Esa también la vamos a aprender. A ver. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Después viene julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para terminar está diciembre. 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 Muy bien. Es entonces la canción de los meses del año que debemos ir aprendiendo para acordarnos y ubicarnos dentro del año. Ahora yo les pregunto, ¿en qué fecha estamos hoy? A ver, ¿qué día es hoy primero? A ver, 25. ¿Qué día? 25 de mayo. 25. 25 de mayo, perfecto. ¿Y qué día es hoy? ¿Lunes, martes, miércoles o jueves? ¿Lunes? Lunes. Jueves. Martes. Martes. Hoy día es martes. 25 de mayo. ¿De qué año? De 2021 de mayo. 2021, ese número es muy grande, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Entonces, mis pequeñitas hermosas, yo les voy a compartir el libro en la página que vamos a trabajar para ver y recordar un poquito lo que hemos aprendido. Vamos a revisar, ¿qué página será esta que vamos a trabajar en el libro gris? ¿Ya? En la página número 37. Página 37. ¿Esa página ya la estoy haciendo? La estabas haciendo, estabas apurada. Muy bien. Entonces, aquí hay unas actividades muy fáciles. Página 37. Perdón, 38. 38. ¿A dónde están las polcas? Ya. Le vamos a preguntar a Emilia, que por favor me cuente cuántas polcas hay en la letra A, aquí en este recuadro. 3, 4, 5. 5. 5. Muy bien. Yo voy a escribir aquí el número 5. Miren, este es el número 5, ¿cierto? ¿No? El número 5, ¿no? A ver, díganme ustedes, pues. ¿Estoy equivocada? Sí. Estoy equivocada. ¿Y cómo es el 5? Sí. ¿Es la cola del gato o la boca del sapo? El 5, la cola del sapo. El 5, la boca del sapo, ¿cierto? Muy bien. Y la Antonia me lo estaba dibujando ahí en el aire. Muy bien. Ese es el 5. Perfecto. El 5, la cola del sapo. Muy bien. Ahora, le vamos a preguntar a Antonia Lewe, ¿cuántas polcas hay en la letra B? ¿Qué? 10. 10. Ay, el que no te escuchaba, Anton. Muy bien. Entonces, ahí, 10. Muy bien. Ahí se escribe así el número 10. Me quedó raro. Me quedó raro. Me quedó raro, hermanita. Porque yo no sé qué le pasó a su pantalla. ¿Qué hago? Arregléme la pantalla, hermanita, por favor. Y yo no sé cómo se ve. Ya, vamos a borrar mi 10, que me quedó muy feo. Ahí sí, vamos. Ahí está. Esa es, entonces, nuestra respuesta. ¿La escribieron ya? ¿Sí? Súper. Excelente. Entonces, yo borro. Porque ustedes son más rápidas que yo. Perfecto. Ahora, vamos a bajar aquí, y en el número 2, nos da una tarea un poquito más difícil. Porque hay que escribir los números, pero según la secuencia. Aquí estamos contando de 2 en 2. Y empezamos. ¿Qué número tendría que escribir ahora? ¿1, 3, 5? No. A ver. Tenemos que saltarnos uno. T. A ver. De nuevo, por favor, que no escuché. Perdón. A ver, ¿quién tiene la respuesta por ahí que me la diga? Siete. ¿La Sammy dice? Ya, la Antonia dice siete. ¿La Sammy? Siete. Muy bien. El siete. Muy bien. Ya. Te digo. Uno, tres, cinco, siete. ¿Qué número tengo que escribir ahora? El nueve. 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 Perfecto. Súper bien, chicas. Muy bien. Ahora, si yo tengo la letra, en la letra B, estamos contando de 2 en 2, pero hacia atrás, para atrás, ¿ya? Tengo 10. Tengo 10. Tengo 10. Y me dice que ahora me quedan 8. Después me dice que quedan 6. ¿Qué número tengo que escribir ahora? 3, 5, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ya, el 6. Ya tengo escrito el 6. ¿Cierto? 8, 6. Y si al 6 le quito 2, ¿cuántos me quedan? Hola, tía. Cuatro. Tengo un micrófono. Hola, tía. ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Y después. Dos. Un, dos. Cuatro, dos. Cuatro y dos. Muy bien, Anto. Súper bien. Hola, tía. Cuatro y dos. Hola, Vale. Estamos trabajando la página 37 del libro gris. Perdón, 38 del libro gris. Muy bien. ¿Ya terminaron esa parte, chicas? ¿Sí? Sí. Súper. Yo sí. Súper bien. Ahora me dice que yo dibuje círculos de color amarillo. Voy a buscar el lápiz de color amarillo. Ay, pero el lápiz no me deja buscar amarillo. Amarillo. Y dice que tengo aquí en el centro, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis, lo voy a anotar para que no se me olvide. Y aquí, en este lado, tengo que dibujar menos. ¿Cuál paso está? Treinta y ocho. Treinta y ocho. En este voy a dibujar menos. ¿Cuánto puedo dibujar? Tres, cuatro, cinco. Cinco. Puedo dibujar cinco. Muy bien. Cuatro. Puedo dibujar cuatro. Perfecto. Y si yo dibujo tres, está bien. Tres, tres, cinco. Y si viene, sigue eso con lápiz de color. ¿Le parece? Con... Ya. Ya. Y ahora dice que yo, en este otro lado, en este sector de acá, tengo que dibujar más. ¿Cuántos puedo dibujar aquí? Más que seis. Ocho. Ocho. Me parece bien. Ya. Voy a dibujar ocho aquí, que una amiga me dijo ocho. Tengo tres. Tres. Cuatro. Nueve. Cinco. Nueve. Ya. Siete. Y ocho. Estará bien. Tenemos tres en este lado. Y tengo ocho acá. Tengo ocho acá. Muy bien. Puedo dibujar siete, ocho, nueve o diez. Y esos son todos mayores que seis, ¿cierto? Y menor que seis, tengo uno, puedo dibujar dos, puedo dibujar tres, puedo dibujar cuatro, o puedo dibujar cinco. Porque son menores a seis. No puedo dibujar cuatro, oonden mucho. Y uno, quiero sentir, nueve o diez. Uno, siete, siete, nueve o diez. Tres, seis. Ya. Voy a borrar aquí para que podamos seguir avanzando. Aquí sí que van a tener que sacar sus lápices de colores. Ya, sigue avanzando Valentinita. Ahí te ayudo si te quedas atrasada. ¿Ya? Vamos a seguir aquí en el número 4. En el número 4 vamos a escribir los números ordinales para que no se nos olviden. Vamos a ir con nuestro lápiz grafito y vamos a escribir para que no nos equivoquemos. El que está al ladito de la locomotora va a ser el primero. O sea, voy a escribir. Un lápiz negro. Va a ser el primero, o sea, el uno con una pelotita al lado. Este que está aquí va a ser el segundo. Ya, ese es el segundo. ¿No me queda muy grande mi pelotita o me queda cuadrada? Después tenemos primero, segundo, tercero, cuarto. O sea, el cuarto. Con un circulito aquí al ladito. El quinto. Después del cuarto viene el quinto, ¿cierto? Luego del quinto viene el sexto. Después del sexto, séptimo. Séptimo. Y el último carrito del tren es el octavo. Ya terminé. Ya terminé. ¿Esto es todo? ¡Qué maravilla! Muy bien. Ya también terminé. Entonces, escuchen bien. El segundo, el carrito segundo van a pintarlo de color amarillo, dice. Ahí nos está dando la indicación. Ya. Tomen el lápiz de color amarillo y lo tienen que pintar con el número dos con color amarillo. ¡Listo! ¡Perfecto! El quinto carrito, el quinto carrito, el que tiene el cinco con un huevito al lado, lo vamos a pintar rojo. Bien pintadito como niña grande, ¿cierto? El séptimo carrito, el que tiene un siete con un huevito al lado, lo vamos a pintar de color verde. El séptimo de color verde. ¡Qué maravilla! Y el cuarto, que es el último. La última indicación, que es el número cuatro con un huevito al lado, o sea el cuarto, naranjo. Bien pintado. El segundo, amarillo. Muy bien. Quinto rojo, quinto rojo. ¿No tenía rojo? ¿Esta más? Tengo que ver. Quinto rojo, verde, el séptimo. Muy bien. ¿Lo hicimos, chicas? ¿O todavía estamos trabajando? La... Sammy me dice que ya está lista. ¡Perfecto! La Emi... Bien está lista, perfecto. Antonio Leue terminó. ¡Perfecto! Entonces yo voy a borrar mis numeritos aquí. Ahora vamos a componer. Miren. Aquí vamos a tener que ir y buscar lápiz amarillo. Y voy a dibujar. Sí. ¿Cuántos círculos amarillos tengo que dibujar? Tres. Tres. Muy bien. Dibujo tres círculos amarillos ahí. En el cuadrito de color amarillo. Tres. Yo voy a tirar. Uno, dos, tres. ¡Perfecto! ¡Listo! Círculos de color verde. ¿Cuántos voy a dibujar? Tres. Tres. En la parte de abajo, en el cuadrito, recuadro de color verde, voy a pintar. Tres círculos de color verde. Muy bien. Perfecto, me dice la Sammy. Sammy, entonces, vamos con la siguiente, porque la Sammy me dice, estoy lista. Aquí, en esta, vamos a dibujar dos círculos amarillos. Ahí. Círculo amarillo. Círculo amarillo, ¿cierto? ¡Listo! Listo. Y ahora, voy a ir con mi lápiz verde y voy a dibujar uno, dos, tres, cuatro, cinco circulitos verdes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cinco! ¡Perfecto! ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos súper bien o no? Sí, excelente. Sí, excelente. Muy bien, mis reinís. Voy a borrar yo aquí para seguir. En esta dice, continúa. Tenemos que continuar el patrón, o sea, seguir la secuencia. Si tenemos un corazón, a ver, corazón, círculo y estrellita. Corazón, círculo y estrellita. Estrellita la vamos a hacer así. Corazón, círculo y estrellita. Y si tengo corazón, círculo y estrellita. Corazón, círculo y estrellita. Corazón. ¿Qué te voy a dibujar aquí? En ese. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. ¡Perfecto! Muy bien. ¡Esta! ¿Listo? ¡Oh, que están veloces, están niñas! ¡Listo! ¡Súper bien! ¡Oh! Niñas, me acaban de decir algo. Tenemos un problema. Aquí dice problemas. ¿Será un problema? Veamos, a ver. Dice que este niño se llama Juan. Juan tiene siete años. Y Anita dice que tiene, tengo más años que él. O sea, Anita es mayor que Juan. Juan dijimos que tiene siete años. Anótenlo aquí en la cabeza. Siete años. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta niña? Anita. Anita tiene más años que Juanito. María dice, yo tengo nueve años. Y Anita dice, tengo menos años que ella. Entonces, Anita tiene más años que Juan, pero tiene menos años que María. ¿Cuántos años tendrá, entonces? A ver, pensemos. A ver. Resolvamos esta situación. Si tenemos siete años, ella tiene una edad que no sabemos, ¿cierto? Un signo de pregunta, una X. Y tenemos nueve años. Entonces, miren. Dijimos que Anita tiene más que siete. ¿Ya? Y tiene menos que nueve. ¿Cuál sería el número que tendría que ir aquí, entonces? A ver, Antonio. Ocho. Ocho. Muy bien. Porque tiene más de siete. Y tiene menos de nueve. Y queda, entonces, en el centro. Tiene ocho. Estaba difícil. Tiene ocho. Entonces, vamos a escribir aquí. Eso que yo escribí arriba, no lo tomen en cuenta. Y escriban aquí. ¿Cuántos años tiene Anita? Tiene. Tiene. Vamos a ver. Tenemos que escribir el ocho. Así, miren. Lo que yo estoy escribiendo aquí. Tiene. Tiene. Ocho. Lo que estoy escribiendo ahora, no lo que está ahí arriba. ¿Ya? Voy a borrar eso de ahí arriba para que no se equivoque. Ya. Ahí. Solo lo que estoy escribiendo ahora. Tiene ocho. Años. 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 Tiene. Ocho años. Muy bien. Entonces, Anita, dijimos que tiene ocho años. Cuando terminen de escribir la respuesta, me levantan el dedito para que yo pueda borrar. Ahora no sé qué es. Ahora no sé escribir. No sé qué es. Bien. La Emi dice que ya terminó. Ya escribió ya. Perfecto. La Sammy también me dice que ya escribió. Perfecto, Sammy. Antonia está escribiendo. Así que esperemosla un ratito. Y la Vale también parece que está escribiendo. ¿Qué es lo que está escribiendo? ¿Qué es lo que está escribiendo? Ah, mira. Ya terminé, tía. Ya, perfecto. Ya. Excelente. Listo. Muy bien. Entonces, yo puedo borrar aquí para que avancemos a otra situación problemática. Otro problema tenemos aquí. Mire. Dice, llegué, este niño, estaban haciendo una carrera con sus compañeros de curso. Esta niña, perdón, niña, es una niña, llegó en quinto lugar. Y este niño llegó justo después de ella. ¿En qué lugar habrá llegado? Si ella llegó quinta. Cierto. Cuánto. Cuánto, cuánto, cuánto. Cuarto. A ver, veamos. Si decimos después de ella. Miren. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso es después. Sexto. ¿En qué lugar llevó? Sexto. ¿En cuarto? Sexto. 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 Ya, ahí ya. Perdón, es que escuchaba medio enredado. Eso, sexto. ¿Y cómo se escribe sexto? ¿Cómo se escribe sexto? ¿Qué número tengo que escribir? Sexto. 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 Ah, ya. Yo estaba esperando respuesta. Nadie me contestaba. ¿Sexto? ¿Solo el seis? ¿O tengo que hacerle algo más para que sea sexto? La pelotita arriba. La pelotita arriba. Ah, una pelotita arriba. Muy bien. Un circulito arriba. Sexto lugar. Así, vamos a escribir la palabra lugar. Lugar. Ahí está. Sexto lugar. Abuelita, abuelita, abuelita. Perfecto. La Sammy me dice que terminó. Muy bien. La Antonia dice que terminó también. ¿La Emi terminó? Súper. Uy, que están rápidas las niñas. Muy bien. No me faltó. ¿Te faltó escribir? Anda. Ahí le pedimos a la mami que te... Ah, pero lo puedo escribir igual. Ya. Voy a escribir sexto lugar de nuevo. Para que lo alcance a escribir. Sexto lugar. Sexto lugar. Uy, que me quedó fea la letra. No puedo escribir parejito aquí. Lugar. Ya, ahí sí. Es una L. Dice, estamos en marzo y el siguiente mes es mi cumpleaños. ¿Cuál es el mes de mi cumpleaños? Nos pregunta un niño. Si ahora estuviésemos en marzo. El siguiente mes. ¿Cuál sería? Enero, febrero, marzo. ¿Cuál es el mes de mi cumpleaños? Abril. Abril. Muy bien. Abril. Abril. Perdón, me quedó escrito encima de la... Pero ustedes lo escriben bien. Abril. Y si hoy es martes, como hoy es martes, ¿qué día será mañana? Martes, miércoles. Miércoles, la palabra larga, ¿cierto? Miércoles que comienza con de mamá. Miércoles. 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 Y esta tiene un tilde en la E y un puntito en la I. Miércoles. Miércoles, la palabra larga, ¿cuál es martes? Muy bien. Si yo tengo el número nueve, me dice. Si tengo nueve. Tengo nueve deditos levantados. Y quiero descomponer el número nueve. Y ya tengo cinco. ¿Qué número me sirve para llegar al nueve? Ya. ¿Cuál es la letra que está al lado de la... Es el nueve. Nueve. Se puede descomponer con cinco. ¿Y qué está dando el número? Cinco. ¿Y qué número? ¿Nueve? ¿Cuánto te falta? Para, a ver, si yo... Mire, si yo tengo nueve y me dicen. Quiero llegar al nueve y ya tengo cinco. ¿Qué numerito tengo que poner, agregar aquí? Miren los deditos que quedaron levantados. Cuatro. 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 Muy bien. Terminan los deditos todavía. Muy bien. ¿Y qué número se compone si yo tengo cuatro y seis? Si tengo cuatro y le agrego seis. ¿Qué número puedo componer? A ver, si yo tenía cuatro y le agrego seis. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece. Si ya tengo... Mira. Mira, Antonia. Mira mis deditos. Tengo... Si yo tengo cuatro, cuatro y le agrego seis. ¿Cuántos tengo ahora? Levanta todos los deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve! ¿Qué mamá? ¡Nueve! ¿Teniste? ¡Soy cuatro! ¡Sumamos! ¡Dres, cuatro, cinco! ¡Diez! 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 ¡Bien, Sammy! La Sammy nos dijo diez. Y ahora la Antonia logró llegar al número. ¿Cierto, Antonia? Eran diez, ¿no es cierto? ¡Cinco! ¡Bien! ¡Más cinco, más cuatro! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto te daba? Uno, tres, cuatro. Nos queda menos de un minuto. ¡Sí, tía! Ya, para que nos alcancemos a despedir, les digo, hasta más ratito. ¡Adiós! ¡Cinco! ¡No lo alegro, eh! ¡Nos vemos en diez minutitos más! ¡Diez! ¡Me cazó! ¡No me puedo escuchar ahora! ¡Me cazó, escribí! ¡No me pongo, te faltaba la regla esa! ¡Emi, no te escuché, dime! ¡Diez! Es que no puedo necesitarme la hora de clase porque no puedo bajar. Ah, ya, mi amor.